Espartor, ¿sabías que estas... Dime, dime. Estas, este... Bueno, estos paseos a mí me gustan mucho contigo. Sí, es que yo estoy conduciendo dando toletas, ¿sabes? No, no lo digo por eso. Lo digo porque me gusta pasar tiempo contigo así manejando... Espartor, espérate. Dime. Espérate. Espérate. Me estoy detenido. Espartor, ¿escuchaste eso? Por la huella de la moto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no escuchaste eso, Espartor? ¿Cómo? No lo escuché. Viene, escúchame. Viene de la montaña. Viene de la montaña maldita. Viene de la montaña maldita. Espartor. Y está todo oscuro. Tengo miedo. Y, oye, oye, y si es Nick. ¿Habrá Nick ya salido de la prisión? Y Cami también habrán vuelto y volverán a tratar de acabar con nosotros. No, no, no. Se nos hizo difícil capturar a Nick. Ya, 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 ya sé qué podemos hacer. A ver, es que esto, escúchame, vamos a, vamos a ver qué hay. Porque tenemos que ver si no, luego, luego puede pasar algo y no sé. Vale, supongo, supuestamente, creo que estaría débil Nick si estuviera, si hubiera escapado, ¿sabes? Porque seguramente usó todas sus fuerzas para escaparse. Y está débil ahorita. Puede ser, pero es que yo no quiero enfrentarme a Nick ni nada. Y yo lo único que quiero es tener tranquilidad en la vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos, con cuidado. Escúchame. Escúchame, tengo mucho miedo, Espartor. Espartor. Hay fuego. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No lo veo. Ahí, ahí. Acércate, me saca. Alí, Alí ha estado aquí. Espartor, Alí ha estado aquí. Alí ha estado aquí. Esto, esto. Shh, shh. Huele, huele a quemado. ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué crees que huele? Alí no sabe cocinar. Alí no ha estado aquí, Espartor. ¿Pero quién? Cuídate, qué me. Quí llega acá abajo, quí llega acá. Cuídate de resbales, ¿eh? ¿Ves algo acá abajo, Espartor? No, no. Pero ten cuidado. No te asome mucho, ¿eh? Pero, Espartor, a ver. Pero escúchame. ¿Esto quién lo ha podido hacer? Porque alguien ha estado aquí. Ha estado tratando de hacer algo. No sé qué es lo que quieran hacer. Digo, ¿ustedes qué creen que hayan querido hacer? ¿Qué puede decir, Espartor? ¿Y si se ha caído el pozo? Pero es que no llego a ver nada. No, debe ser. Debe ser como un conjuro o algo. Y así, pero no se cuida. ¡Espartor! ¡No, muera! Ay, me duele mucho la cabeza, Espartor. Nora, ¿estás bien? Ay, no sé, no sé si estoy bien o no. Es que me duele mucho la cabeza. Creo que me golpeé muy fuerte. Espartor, no hay nada aquí abajo. Es como... ¿Ves algo? ¿A una escalera? No sé. No, no, no. No hay una escalera. Tú tienes que ayudarme a subir, por favor. Va, dame un momento. Voy por madera a hacer escaleras. Ok, ok, te espero. ¿Qué podría... ¿Qué ha podido hacer acá, chicos? Es como un túnel, pero un túnel sin acabar. O es que esto tiene que ser algo mágico. Y que nosotros para entrar a esto tenemos que tener un conjuro o algo. Puede ser porque pasan muchas cosas aquí. Ay, no sé. Me duele mucho la cabeza para andar pensando de más. Ya llegué, Nora. Ah, Espartor. Ayúdame, porfa. Tíralo las escaleras. Tíralo. Ahí está. Ahí está. Voy subiendo, ¿ok? A ver. Vale, vale. Sube, sube. Ay, espérate. Tengo que subir despacio porque me duele todo. Me duele todo. Ay. Ahí está. Ay. Ay. Vamos, Nora. Sube, sube. Estoy subiendo, estoy subiendo. Ay, poquito. Poquito, poquito. Listo. Listo. Ah. Ya estoy. Uf. Ay. Ay, pero. Ay, ya, ya. Mi cabeza me duele mucho. Ay. Mora. No sé por qué tengo unas ansias terribles de hacer cosas malas. No sé. Mora, Mora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh, eh. ¿Te sientes bien? De verdad. O sea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú? Eh. Eh, sí, me siento bien porque cuando estoy contigo siento que todas las cosas van como deben ser. O sea, bien. Pero, pero, Mora, Mora, es que no, no, no eres tú, eh. Bueno, estás bien, en serio, en serio. Que sí, es que sí, estoy bien. Mira, toma tus escaleras. Ay, me duele mucho la cabeza. Eso sí, Esparto, ¿sabes? No, no, no sé. ¿Qué? Mora, ¿y si, y si te miras al espejo? Que no me voy a mirar a ningún lado, Esparto, ¿de qué estás hablando? Ay, ay, ay. Pero, Mora, en serio, en serio. Es que, no, no parece que seas bien. Esparto, yo sé que, yo sé que te preocupas por mí y la verdad es que se me hace muy lindo cuando te preocupas por mí. Pero, pero, tienes que a veces tranquilizarte porque no, no es todo lo que parece y... Ay, me duele mucho la cabeza. Ay, que... Pero, pero... Tengo muchas ganas de hacer cosas malas, Esparto. Ahorita tengo ganas, ¿sabes de qué? De destrozarle la casa a Mikelex, a Bignes y a todos. Pero, 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 eso no haces tú, Mora, que es que no estás bien. Por favor, mírate al espejo. Es que no estoy bien. Mira, Esparto, ya, cálmate. Yo sé que tú quieres cuidarme y protegerme y yo también quiero hacer lo mismo contigo porque eres la persona más bonita del mundo mundial, pero no. No, 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 no. Vamos, de hecho, a un restaurante, ¿ok? Vamos a un restaurante y allí porque tengo mucha hambre. Y, y mira, ahorita que vamos a un restaurante para comer porque, ay, tengo mucha hambre, no sé. Es como que tengo, siento maldad en mi cuerpo y, y ganas de, de comer todo y no, no sé, una cosa muy rara. Pero bueno, vamos ahí y, y, y allí tú y yo conversamos de la vida. Tú me cuentas todo lo que tú quieres y, y yo te escucho y te digo que eres el mejor. Pero en serio tienes que mirarte al espejo. No, 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 no. Vamos, tú súbete, súbete, súbete. Llévame, llévame contigo. Vámonos, Espartor. Vámonos, vámonos. Ahí. Ok, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Vámonos al restaurante. Ay, Espartor, todos los días son bonitos al tu lado. Me sigue doliendo mucho la cabeza, Espartor. Oye, Espartor. Dime. Quiero donas. Llévame a un lugar donde hayan muchas donas porque tengo ganas de comer mucho dulce. Porque luego de eso quiero hacer muchos desastres. Vale, sujétate. Ya estoy sujeta. Ya me sujeté. ¿Y dónde? ¿Ya llegamos? Sí, aquí. Ven. A ver. A ver. Mira. ¿Qué? Sí, esto es donas. Mira. A ver. ¿Y qué es esto? Seguro que esto es rico. Esto es unas donas ricas, de verdad. Seguro, seguro sí. Sí, sí, pero... Bueno, yo confío en ti porque todo lo que tú haces y las decisiones que tú tienes siempre son las mejores. Mira, yo te traje aquí a las donas, pero amor, en serio, tienes que unirte al espejo. No, no, no. Mejor, mira, vamos a pedir, vamos a pedir a algunas donas, ¿va? Mira, Espartor. Quiero esta de vainilla. ¿Me la puedes agarrar, por favor? Quiero esta de vainilla. Claro, claro. Ahí está. Dámela, dámela. Vamos, está. Sí, hay que sentarnos aquí al lado de la ventana para ver lo bonito de la vida, como verte a ti y así, a los ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma, toma, toma la dona. Muchas gracias, Espartor. Nom, 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 nom. Oye, esto no se puede ver aquí. De verdad, o sea, de verdad no te sientes mal. Porque, sinceramente, como yo... Es que a tu lado no me siento mal. A tu lado me siento la persona más increíble del mundo, ¿sabes? Es como que tú fueses mi complemento y que todo lo que tú y yo pasamos juntos es lo mejor. Mira, la verdad es que yo quiero contarte algo y no sé cómo decírtelo. Te juro que tengo unas ganas ahorita de acabar con esa oveja y ganas de destrozar este lugar. Pero, Mora, 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 ¿qué haces? Es que, Mora, tienes que hacerme caso. No eres tú, mira, mírate al espejo, ven. ¿De qué estás hablando? Estoy destrozando este lugar. Ven, mírate, mírate al espejo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No eres tú, Mora. ¿Qué? ¿Qué? Espartor, soy... Esto es... Soy Mora.exe, Espartor. Espartor. Te he estado queriendo decir esto, que te des cuenta, pero no me hacías caso. Espartor, eso quiere decir, pues, yo tengo muchas ganas de destrozar todo esto. Pero, no lo destruí. Espartor, tengo ganas de acabar con este lugar. Tengo ganas de acabar con este lugar y quiero acabar con todo esto. No, ¿por qué? Espera, detente. Pero, Espartor... Mora, tienes que calmarte. ¿Por qué quiero acabar? Tenemos que buscar ayuda. Espartor, ¿pero por qué quiero acabar con todo y todos? Pero no quiero acabar contigo. A ti nada más quiero cuidarte. ¿Qué te pasa? No lo sé, pero necesitas ayuda, de verdad, porque mírate, mírate. No eres tú. ¿Y? Pero deja de destruir. Lo acabo de poner. Pero es que yo no necesito nada. Yo solamente necesito... Te necesito a ti, Espartor. Pero, Mora, necesitas ayuda. No, 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 no. Ven, vamos a buscar ayuda. Espartor, escúchame. Escúchame. Tú vas a ser mío y vamos a destruir todo el mundo y lo vamos a dominar, ¿ok? No, Mora, tú no eres así. Lo vamos a hacer. Vamos a buscar ayuda. Chicos, digan en los comentarios si quieren que me quede con Espartor y dominemos este pueblo. Así que deja tu like y suscríbete, porque MoraD.exe te lo está ordenando. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Mora, vamos. No, voy a destruir este lugar.